Muy buenas a todos yo me llamo Rosia Herrera y hoy tengo el privilegio y el honor de estar en el canal de Javi y hoy vamos a hablar un poco sobre Luis Fernando Otena y las modificaciones al reglamento de competencia 2023-2024 espero que puedan ver todo el vídeo espero que les guste y si son nuevos suscríbanse y dejen un enorme like muy bien entonces hablemos sobre la nueva normativa que destaca que los juegos no podrán traslaparse y deberán ser televisados Luis Fernando Otena también pidió que se jueguen más partidos de noche en Guatemala así lo ha dicho este miércoles en una conferencia a la prensa en la que concluye el segundo micro ciclo de trabajo al frente de la selección nacional de Guatemala dijo también que hay muchos partidos que se hacen con mucho calor y eso hace que los partidos no tengan ese ritmo y esa dinámica que uno siempre quisiera también Luis Fernando Otena habló sobre los jugadores nacionalizados él dijo que los jugadores nacionalizados habían en todo el mundo y que todos los equipos usan jugadores nacionalizados o que tengan raíces que lo permite el reglamento y también cree que nosotros tenemos el derecho de hacerlo pero bueno ahora sí hablemos de algunas modificaciones sobre el horario en la última asamblea los dirigentes habían determinado que a partir de la temporada 2023 2024 no se programarían partidos entre las 11 y 259 horas para evitar altas temperaturas sin embargo en la actualización del reglamento esa decisión ha quedado sólo para el torneo clausura 2024 es decir para el torneo apertura 2023 los dos equipos de la liga nacional tendrán la libertad de programar sus partidos para iniciar en cualquier horario a partir de las 8 hasta las 21 horas y también en época de invierno debe preverse horarios adecuados para evitar época de verano es decir para el torneo de clausura de la temporada oficial se lee en el reglamento de competencia de la liga nacional aprobado por la fedefut también señala que el partido oficial de inauguración de la temporada 2023 2024 se realizará el día 28 de julio de 2023 concluyendo dicha temporada a más tardar el 26 de mayo de 2024 como podemos ver en pantalla estos son los horarios establecidos tenemos horarios de juego a partir de las 8 horas a las 15 horas también y los horarios de finalización de los partidos que sería a las 11 horas y a las 23 horas que no se puede exceder de tales horarios también podemos ver acá las reprogramaciones por suspensión de encuentros se pueden hacer en el horario de las 9 horas claro al día siguiente como podemos ver acá y como les decía anteriormente no se programarían partidos entre las 11 y las 14 horas con 59 para evitar las altas temperaturas y claro ahí tenemos también la referencia de temperaturas altas también nos señala acá que para la temporada 2023 2024 la liga nacional obliga a sus afiliados a establecer un acuerdo por derechos de transmisión con una televisora para que sus partidos del local puedan ser transmitidos para garantizar tener certeza de la transmisión de todos los encuentros de la liga menciona el artículo 46 del reglamento de competencia los clubes a los que la empresa televisora decida no transmitirles algún partido deberán pagar una multa de 20 mil quetzales todo club o equipo cuya empresa televisora no transmita sus respectivos encuentros en condición de local será sancionado con una multa de 20 mil quetzales por cada encuentro dejado de transmitir previa denuncia planteada por el comité ejecutivo ante el órgano disciplinario de la liga también tenemos en el artículo 20 que nos señala el sistema del bar a partir de la temporada oficial 2024 2025 todos los clubes están obligados a cumplir con los requisitos necesarios en sus respectivos estadios para implementar el sistema del bar en el cual se incluya como mínimo cuatro cámaras ubicadas en lugares estratégicos que cubran el terreno de juego y su respectiva cabina de operación para árbitros bar dicho cumplimiento será obligatorio para tener su licenciamiento de club también podemos ver un cambio significativo en el tema arbitral para la siguiente temporada es que ahora los equipos deberán depositar el pago de los árbitros al departamento de arbitraje de la federación nacional de fútbol de guatemala antes de cada partido ya los equipos no tendrán que hacer ningún pago directo a los jueces y por último en el reglamento también ha quedado estipulado que para la campaña 2024 2025 ya no se permitirá que extranjeros inscritos en la categoría especial jueguen con el equipo mayor y bueno tú qué opinas sobre la nueva normativa y que los juegos no podrán traslaparse y deberán ser televisados déjanos en los comentarios tu opinión porque también es importante para nosotros y bueno también un enorme abrazo javi ahí donde tú estás gracias por el tiempo en tu canal y gracias a ustedes también por ver este vídeo les pido que dejen un enorme like y que se suscriban por favor recuerden que también sirve de mucho apoyo